Arrancamos bien, con pilas de trabajar y con ganas de autosuperarnos, más que nada en el tema escolar. Este viernes va a ser un día largo, un día muy trabajoso, por así decirlo, porque va a estar la feria de ciencias y el bautismo. Bueno, el bautismo es la bienvenida a los chicos de primer año y la integración de los otros que vienen de tercer año, por ejemplo. Viste que hay chicos que se cambian de colegio y vienen a nuestro colegio, por ejemplo. Ese tema también le tratamos de avalar, digamos, darle una bienvenida nueva como a los chicos de primer año. Consiste que a los chicos de quinto año, digamos, le compren babero, chupete, etc., que pasen un lindo rato, que tengan disfrace los chicos. Va a haber desfile formal y ridículo, le digo yo, porque van a estar pintados, etc. Y el formal va a estar compuesto por disfraces, ya sea cualquiera, robot, Mario, etc. Es lo que elijan los de quinto año. Después de eso va a haber unos juegos no convencionales, como el Ciberla Paralítica, Carrera de Relevos, Carrera de Relevos con Huevo de la Cuchara. Después de los juegos no convencionales va a haber una banda invitada, la banda Tropical, que va a ser el cierre, digamos, del que es el bautismo. También lo último contará con Cantina. ¿Tropical Misionero? Sí. Ah, perfecto. ¿Los chicos ahí del Bob 5? Claro. ¿Viene? Este, va a contar con Cantina, que se va a vender panchos y gaseosas. No sabemos todavía el precio de lo que va a equivaler los panchos y gaseosas, pero estaremos informados. Accesible, digamos. Claro. Ajá. Bueno, ¿a qué hora va a ser este bautismo, Nahuel? El bautismo empezaría de 6 y media hasta las 10 y media. 6 y media, bueno, esos son datos que vamos aportando acá en vivo, entonces para este bautismo, ¿no? Está bien. Bueno, ¿qué tal el tema seguridad? ¿Cómo está? ¿Y para qué va a ser esto? ¿Va a ser para el grupo del Bob 5 o es abierto para todos, Lucas? Donde, Marcelo, no tenemos pensado hacer solo alumnos del colegio y invitar a los colegios. Bueno, me parece que no está saliendo el micro por acá. Vamos a tratar de ver ahí, por ahí. Parece que no está saliendo, así que seguimos conversando contigo. Cambiamos el micrófono. Está perfecto, está perfecto. Bueno, contame, Lucas. Ahí estamos, buen día. No, te decía que hablamos con los directivos y todo eso, solo alumnos del colegio. De primero a quinto. Y este año logramos integrar e insistir, digamos, a los chicos de turno noche y se va a realizar con ellos también. O sea, turno mañana, tarde y noche. Pudimos lograr la conciliación, digamos, romper todas las redes, la barrera que había. Y bueno, muy lindo. Tenemos pensado, presentamos, estamos por presentar la nota a la policía para que mande algunos efectivos por el tema de seguridad. Y bueno, a la entrada basta un profesor, siempre con la lista, controlando si son alumnos del colegio y solo alumnos del colegio y hermanos que estén dentro del colegio, no primo ni hermano que no estén fuera. Siempre en la institución. Y invitados a los padres, tutores, invitamos de los chicos que quieran venir a participar. Y tenemos planeados juegos para chicos de segundo a cuarto. La entrada costaría 10 pesos de segundo a cuarto. Los chicos de primero y quinto no pagarían la entrada. ¿10 pesos en la entrada? Sí, 10 pesos en la entrada para los de segundo a cuarto. Perfecto. Bueno, esto en cuanto al bautismo. Nahuel, la feria de ciencias, ¿a qué hora empieza todo? ¿Es por la mañana, es por la tarde? La feria de ciencias empezaría a las 7 de la mañana, hasta las 11. Y se retomaría de nuevo a las 2, hasta las 4 y media. ¿Tenés idea más o menos de cuántos trabajos se van a presentar? ¿La noción aproximada? Y la verdad, entre 30 o 20 trabajos por ahí. Porque se incluye también en los turnos de noche, en la feria de ciencias. Ah, buenísimo. ¿Anteriormente se incluía también en los turnos de noche? ¿Anteriormente sí? También, sí. Sí, pero cada uno en su turno, digamos, este año se trató de conciliar. ¿Y la primera vez, Lucas, que los del turno de noche se suman así y trabajan todos juntos, digamos? Creería que sí, ¿no? En el año pasado también, pero en el tema de lo último, este es el primer año que logramos conciliar y queremos que siga. En todas las divisiones. Bueno, estamos con un micro menos, así que se complica un poquitito ahí. Vamos a ir intercalando la conversación, profe, si te parece. Bueno, a ver, me interesa mucho saber qué es lo que está haciendo Lucas Nahuel, el centro de estudiantes, en cuanto a actividades, qué es lo que ya comenzaron ustedes a gestionar, cuáles son los objetivos, qué piensan hacer en pos de los alumnos. Y bueno, empezamos a full, tratando de juntar plata, porque como se había realizado compras de bebedero y espejo eso para el colegio, medio que quedamos sin capital, digamos. A ver, te detengo ahí, ¿compraron bebederos? Bebederos y espejos, o sea, la presidenta Sabrina gestionó para la compra de bebederos y espejos del año pasado. Y bueno, este año empezamos bien, empezamos con un torneo de volei, que ahora lo va a explicar Gonzalo. Y tenemos pensado en algunas actividades para junio y agosto, tenemos pensado para integrar también los colegios, igual vamos a tratar de hacer notas invitando a los otros colegios. Sería en junio, tendríamos pensado a pedido de los chicos, un torneo de fútbol 5 y en agosto tenemos pensado un torneo de hockey, para integrar a las chicas también que quieran. Gracias.